Me gusta el vino y también la cerveza Salir de marcha hasta que amanezca Ponerme ciego casi hasta reventar Paso del día, la noche me va a amar Primero estuve en una discoteca Metiéndome por lo pantalas flejas Siempre es mi día y lo voy a disfrutar Las rayas entran y después se van Y poco a poco llego hasta el clima Y soteando a todo el que respira Sin importarme cuál es su situación Solo quería tener un colocón Vi mi vida como la de una estrella Pasión con coches y una mujer muy bella Un sudor frío del sueño me sacó Solo quedaba una gran desolación Tirado en la calle como un perro viejo Mientras la lluvia va limpiando el suelo Nunca pensaba que fuera mi final Pero la vida lo hizo realidad 조화� bandits Sólo faltará en la calle ¿Vale? Para mí